...600 metros, se dio la partida en el clásico Andrés Bello, temporada 2016, a tratar de tomar la iniciativa Guaramilla, pero rápidamente Rony River la desplaza y se viene Rony River a dominar a Guaramilla por medio cuerpo de ventaja. Miss Vino Tinto se coloca a tres cuerpos, a cuatro está quedando la yegua satanta cuando están en plena rectopuesta con Rony River dominando por medio cuerpo a Guaramilla que ahora le plantea lucha, se vienen en el cabeza a cabeza, a dos cuerpos y medio Vino Tinto, a tres cuerpos aproximados, corre la yegua satanta, está Rony River dominando la carrera y Guaramilla por la parte de afuera, continúa el cabeza a cabeza, Miss Vino Tinto en el tercero, satanta corre en el cuarto, el primer parcial es de 24 para los 400, Rony River y Guaramilla enfrascadas en dura lucha por el primer lugar, viene pasando satanta al tercero, Miss Vino Tinto queda en el cuarto lugar, Guaramilla por fuera contra la yegua Rony River, Rony River en la delantera, insistiendo por la parte de afuera, la yegua a Guaramilla en 47 para 800 metros, Guaramilla trata de dominar a Rony River, mientras tanto satanta trata de acercarse por la parte interior cuando se aproximan ya a la última curva, entran a la recta final y Guaramilla entra dominando la carrera Rony River, ataca fuerte por la parte interior y aprovecha de venirse a la punta aprovechando extraños que está haciendo la yegua a Guaramilla buscando la balanda exterior, Rony River dominando el clásico Andrés Bello, trata de avanzar satanta por la parte central para el segundo y Guaramilla bastante abierta, domina Rony River, 100 metros para la llegada, insiste satanta, corre fuerte por fuera, Rony River se viene, aquí está la meta, ¡Ganó Rony River! en el segundo llegó satanta, en el tercero Guaramilla, el último para la yegua Miss, vino tinto, esta yegua cierra el grupo en este clásico Andrés Bello, allí tiene a la ganadora Rony River, tercera victoria en cuatro presentaciones, con la monta de este excelente jinete venezolano, Giancarlo Rodríguez.